Listos los ejemplares, tercer evento se da la partida en el evento estelar Fuerte lucha en los primeros metros, Abuelo Tito, un cuerpo al frente, Mongato Está en el segundo lugar, a medio en el tercero se encuentra Joel C, mientras Salma Vera Está a cuatro en el cuarto lugar y el ejemplar, el gran Lali, se encuentra último Abuelo Tito domina por dos cuerpos de ventaja, Mongato Insiste en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, Joel C, mientras Salma Vera Se mantiene la espera en el cuarto lugar, están entrando en la última curva Abuelo Tito, un cuerpo y medio al frente, Mongato en el segundo, mientras Salma Vera pasa al tercer lugar Joel C se aleja en el cuarto y el gran Lali se encuentra en el quinto puesto Cuando se acercan a la recta final, Abuelo Tito, un cuerpo al frente, Mongato insiste en la parte exterior A tres en el tercero se encuentra Salma Vera, entran a la recta de las emociones Abuelo Tito, tres cuerpos al frente, Mongato en el segundo, Salma Vera en el tercero insiste Cuando faltan 200 metros para el final, claramente al frente Abuelo Tito Salma Vera, peligrosa desde el segundo lugar, faltan 100 metros para la meta Abuelo Tito, un cuerpo al frente, vuelta el ataque afuera de Salma Vera ¡Tremendo final!